Si yo os digo farzar, seguramente no tengáis ni idea de lo que os estoy hablando. Pero bueno, es la nueva propuesta animada para adultos de Netflix, que se ha estrenado por la puerta de atrás, nadie se ha enterado, yo lo he hecho de casualidad. Y bueno, a pesar de las críticas, que dicen que todos los chistes son de pollas, y una vez vista lo confirmo, pues me he aventurado en esta propuesta, sin saber casi nada apenas de ella, pero a mí me vende sin corrección política y chistes de caca, pedo, culo, pis, y me apunto el primero, no me escondo. Y cuando he visto el estilo animado he dicho, coño, pero si esto es de los creadores de Paradas Polais, en efecto, es de los mismos. Y bueno, de entrada tengo que decir, dejando a un lado que la animación es la misma que en aquella serie, y está bien, o sea, técnicamente la serie cumple, sin más, que Paradas Polais hace un par de años a mí me pilló por sorpresa, porque me pareció muy bestia, muy burra, no tenía límites. Un humor que para mí era música celestial, y por eso me entró también esa serie. Pero claro, ahora me traes otra propuesta similar, aunque sea de ciencia ficción y suceda en el espacio, y tenga otro argumento y otra premisa de otros personajes, y se ha perdido esa frescura, es decir, la primera vez me pillas por sorpresa y te aplaudo, porque Paradas Polais para mí fue un soplo de aire fresco. Pero ahora ya lo he visto esto, no me sorprendes, no me dices nada nuevo. Que ojo, hay algunos gags dignos de aplauso, porque son muy bestias, y ya digo que los tiempos que corren, tan aburridos, tan sosos, en los que cualquier broma es tildada de excesiva y se busca la censura a todo momento, pues una serie como esta para mí es un pequeño milagro. Pero es que le falta algo a la serie, es decir, llega tarde, muy tarde. Y ojo, no digo que sea un desastre, a pesar de que ya digo que el humor es muy zafio, muy infantil, entre comillas, ya me entendéis, todos los chistes son de caca pedo culopis, tal cual. Y tiene esa incorrección política, que como ya digo, se agradece, pero está medio gas, no sé, es como que hay propuestas mejores. O sea, ahora mismo el sector de la animación para adultos está saturado, están saliendo muchísimas series, y algunas que destacan por encima de otras, y lamentablemente Farzhar, a pesar de sus pretensiones, a pesar de ser de los creadores de Paradise Polites, se queda entre medias. Ni me parece mala, ni me parece tampoco digna de recomendar. Y si no te gustan este tipo de propuestas, menos que sepáis que es muy alocada, muy hilarante, muy ofensiva, y no tiene límites. Perfecto, pero no me invita a seguir en ella, sinceramente. Pero bueno, Farzhar, ahí la tenéis. Como ya digo, esto me lo estrenas hace 10 años, y hubiese removido el avispero, y hubiese hecho muchísimo más ruido. Pero hoy en día, ya se estía para las Polites. ¿Qué queréis que os diga?